¡Hola Pokétrainer! Yo soy Luis Cadenas, también conocido como Ruizu, y aquí estoy con mi amigo Osmar Ali Hernández. Hola, soy Osmar, también conocido como Osmar. Recientemente se reveló el segundo trailer de Pokémon Scarlet y Violet, por lo cual haremos un análisis sobre este nuevo trailer. Como sabemos, cada trailer hacemos un análisis, y más o menos le vamos pegando unas teorías conforme a lo que vamos viendo. Entonces, este nuevo trailer no será la excepción. Vamos a ver qué podemos sacar con nuestras teorías locas. ¡Comenzamos! Punto número 5. Gimnasios al aire libre. Para acceder al desafío de gimnasios se deben cumplir algunos retos, como los que había en Son and Moon. En el trailer se ve que los gimnasios son al aire libre, por lo cual podremos entrar pero no desafiar al líder de gimnasio hasta cumplir con algunos requisitos. Punto número 4. Los estudios de los profesores. Como nos recordemos, los profesores siempre en cada generación tienen un motivo de estudio. Sin embargo, por primera vez tendremos dos profesores dependiendo la versión que compremos. Sin embargo, el motivo de estudio que muestran los profesores podría ser exactamente el mismo, como lo podemos ver en el pizarrón que está a sus espaldas durante el trailer. Puede ser que se esté relacionado con viajes temporales. Punto número 3. Monturas Pokémon. El aspecto de los legendarios hace pensar que se usarán como monturas para trasladarnos hacia algún lugar, como lo fue en su momento con Solgalio y Lunala. ¡Rum, rum, motos! Punto número 2. Los guantes. El rival tiene unos guantes que puede contener la nueva mecánica, que puede estar relacionado con formas o ataques con motivo del futuro o pasado. Punto número 1. Los legendarios. Se han revelado por fin los legendarios, que se llaman Koraydon y Miraydon. Sin embargo, sus nombres en japonés tienen significado Karai es ancestral y Miray es futuro. Por lo cual, no sería tonto o loco que esté relacionado con la nueva mecánica de presente y pasado. Y estas son nuestras teorías y especulaciones del segundo trailer de Pokémon Scarlet y Violet. Estamos a cinco meses del lanzamiento del nuevo juego. No sería loco ni sería tonto que saliera más trailers que podamos analizar en un futuro. Sin embargo, hasta el momento son las teorías que hemos podido desarrollar a través de los trailers que hemos estado viendo. Denos su opinión en la sección de comentarios. Y no olviden suscribirse y compartir este video. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!